Señoras y señores, ¿le gusta Nirvana? Para mí es un verdadero honor introducirles esta noche al único inconfundible, no estaba muerto, andaba de parranda, Curco, ven! ¡Por mi novia, reculeá! ¡Arriba la palma, piedra! Va a cantar a mi pueblo, caramba, cruzo los mares, cruzo el cielo y la tierra, caramba, y otros lugares, cruzo el cielo y la tierra, caramba, y otros lugares, y salto a los continentes, caramba, con la guitarra, colgada en el fogote, caramba, no hay quien me pare, va a cantarle a mi pueblo, caramba, cruzo los mares, y en Australia y en Londres, caramba, pa' lado y lao, en Tokio y en Caracas, caramba, el sueño campeado, 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 y en Cataluña, tocando al pueblo unido, caramba, el cielo y su luna, toda buena es la vida, caramba, siga a la quina. La bandera sigue en la rilla, viva. Por el oro, por el oro en California, al roto, al roto lo persiguieron, al roto, al roto lo persiguieron. Recortó, recortó la carabina y fue de mí, fue de mí, levantó el oro, por el oro en California, al roto lo persiguieron, al roto lo persiguieron. La bandera sigue en Panamá, caramba, llené el peguen, al roto lo persiguieron, al roto lo persiguieron, al roto lo persiguieron. Fuera el reggaetón, fuera el reggaetón. Fuera el reggaetón, fuera el reggaetón. Fuera el reggaetón, fuera el reggaetón. Me tomé hasta el agua del mafocho. Mafocho, oiga. Yo no soy, así no soy, sano y bueno. Yo no soy así. Ahorra el reggaetón, fuera el reggaetón, fuera el reggaetón. No pude acabarte que el tiempo avanzaba, yo mucho tomaba. Te juro, mi amor, que así no soy yo. Contajo en el cuerpo soy yo nuevo señor. Contajo en el cuerpo soy yo. Contajo en el cuerpo soy yo. Contajo en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo. Ayúdame mucho tiempo avanzado. Fue peor, comerme lo que las patas Y plantar a tu madre como barca Perdona mi amor, no sé lo que pasó En ti no grito, pese a poner dos Te juro que sano, así no soy yo Surrascar un poco y notarlo es peor Tener que enfermer, ese, ese no era yo Era un impulsor El trago me cambió, por favor Ese, ese no era yo Era un impulsor ¡Vamos! ¡Viva la fiel, amida! ¡Viva la fiel, amida! ¡No tomaré nunca más! ¡Venga, le digo más! ¡Viva la fiel, amida! ¡No tomaré nunca más! Me juro que a por qué no tomaré más Es la zona aquí que se va a negar Ese rincón que me va a soplazar sin tomar Y decir que no es responsable de los cerros Y gritarles a todos Que les gusta tomar hasta polo todo ¡Y saludos, amigos! ¡Y saludos, amigos! ¡Ven, ven, ven! Ese, ese no era yo Era un infusor El trago me cambió ¡Por favor, ese, ese no era yo! Era un infusor ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ese, ese no era yo! ¡Era un infusor! El trago me cambió ¡Por favor, ese no era yo! Era un infusor El trago me cambió ¡Ese, ese no era yo! ¡Y saludos, amigos! ¡No tomaron camadas! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! La cocina, el cordero al palo y la chichaguna a Gaguí. ¡Viela oscurando!